¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buenas sea la hora en que nos están acompañando, yo soy Joro, esto es La Quiniela, Carlos te saludo, pero ya se va a acabar el torneo, pero La Quiniela no termina, sigue. Así es, exactamente, sigue La Quiniela, y pues, ¿qué tal amigos, amigas? Pues aquí estamos, porque se jugó la jornada número catorce, y ahora vamos a ver qué onda, qué va a suceder para la jornada número quince, ya estamos en la recta final de este torneo regular. Exactamente, Carlos, pero con malas noticias, hay un partido que duró una eternidad y que no terminó, Carlos, el del San Luis contra el Juárez, queda eliminado de La Quiniela, porque se suspendió al minuto setenta y dos, setenta y tres, se les fue la luz, andaban ahí echando una buena fiesta, pero pues no se podía jugar el encuentro. Sí, exactamente, exactamente, ahí tuvieron problemas técnicos, y pues, se suspende este partido, y pues, este encuentro no lo vamos a tomar en cuenta, bien lo dices, Joro, entonces pues, ¿cómo ves? Si ya aclarando esta situación con el encuentro del Atlético de San Luis contra Juárez, que fue el último partido de esta jornada catorce, pues te voy comentando cómo quedó ahí el resultado de esta jornada catorce. Va que va, Carlos, cuéntame, ¿cómo le fue a la gente? Pues, estuvo medio bajón la producción de puntos, pero ahí tuvimos un solo ganador, ya tenía rato que no teníamos un ganador, nada más de la semana, y fue Hilo Rubicón, que hizo siete aciertos desde hace rato, están viendo qué encuentros le atinó, y pues, ahí un saludote a este Hilo Rubicón. Exactamente, le mandamos un abrazo, y sí, Carlos, también esta jornada estuvo medio rara, partidos que esperábamos, o que eran aparentemente normales en los resultados, pues se cambiaron, y pues sí, poca producción, pero entre comillas, Carlos, tres puntitos, nada más le faltaron para hacer la quiniela perfecta. Pues sí, de hecho, nada más le faltó uno, sin contar el encuentro este que se suspendió, pero, pues bueno, la verdad estuvo bastante bien, le fue muy bien a ese participante, y pues ya de nosotros, pues, no estuvimos tan mal, la verdad, en esta ocasión, en otras veces hemos estado peor, teniendo en cuenta que se jugaron ocho encuentros, entonces, pues, en este, en esta semana, pues tú me ganaste, Coro, hiciste cinco aciertos, y pues yo nada más tuve cuatro. Perfecto, Carlos, hoy sí no lo revisé, no pude checarlo, pero me da gusto, por fin te gano en una jornada, pero ya con un punto de diferencia en mi victoria, pues no va a marcar tanta diferencia, ya en la final, ya estoy viendo que voy a quedar por ahí de la posición 78 para abajo. No, no, tampoco, tampoco, pero sí te llevo unos buenos puntos, ahí cuando se acabe el torneo, pues ya, ahí hacemos nuestro recuento. Va que va, Carlos, pues sí, pues es que este Puebla nomás no me ayuda, Carlos, yo pienso y pienso en ellos, y a la mera hora me quedan mal, hubieran sido dos de diferencia, pero pues ya ni modo. Ni modo, ni modo, pero pues bueno, pues ahora vamos a ver qué onda ahí con la jornada número 15, pero pues antes de decirte los partidos, pues les recordamos a todos que ya saben lo que tienen que hacer, escribir toda su quiniela ahí en los comentarios de este video, ahí tienen que hacerlo, si llegan a editar su comentario porque se arrepintieron de algún resultado que hayan puesto, pues ni modo, no lo pueden hacer, no se puede editar ningún comentario, porque si los editan nosotros no los tomamos en cuenta, y pues si se les llega a pasar ahí algún partido, pues pueden responder a su mismo comentario donde lo escribieron con los partidos que les faltaron, y esto lo tienen que hacer antes de que inicie el primer partido de la jornada número 15, igual el mandar sus quinielas, pues tienen que ser antes de la jornada 15, y pues si ya llegó, bueno, ya lo mandan que haya empezado algún encuentro, pues se les van a tomar los partidos que pues sigan después de ese encuentro que ya inició, entonces pues ya saben, y pues ahora sí te voy comenzando diciendo en el primer encuentro de esta jornada número 15 que es Querétaro contra Mazatlán, y este partido pues se va a llevar a cabo este próximo viernes a las 7 con 6, y se va a ver por Fox Sports. Perfecto, Carlos, pues yo en este era un empate seguro, pero a mí se me hace que el gallo volará otra vez, y picoteará ahí a este cañonero, le cebará el cañón, y pues vámonos Querétaro, sí gana, está buscando colarse ahí en una mejor posición, porque ya tiene casi asegurado su play-in. Sí, exactamente, yo también me voy que gana el Querétaro, la verdad es que están teniendo un cierre que nadie se iba a esperar, están ganando, como le están haciendo, pero están ganando, y aquí también van a ganar al Mazatlán. Perfecto, Carlos, siguiente encuentro también es el próximo día viernes, ahí 12 de abril, 9 de la noche, Necaxa recibe al Santos, y la transmisión va por 2DN VIX, o por VIX y 2DN, sepa Dios. Está bien, pues sí, aquí en este encuentro, híjole, Santos como que quiere reaccionar, Necaxa como que ahí va, y yo creo que van a empatar en este encuentro. Perfecto, Carlos, van a decir que te la voy a copiar, yo también creo que van a empatar, ya con la llegada de Nacho Ambrisa, este equipo guerrero, le cambió drásticamente la cara, y ya de ser un equipo endeble, se ve ya un equipo un poquito más consolidado, entonces vámonos, empate. Ok, excelente, el siguiente encuentro, tu pueblita Joro recibe a la máquina del Cruz Azul, y ese partido también se juega el viernes a las 9, y se va a poder ver por TV Azteca. Vas a decir que soy un loco, Carlos, terco, obsesionado, y de plano enamorado de un equipo franquiazul, y pues sí, vámonos, Puebla, yo creo que el Puebla le va a poner el pie al Cruz Azul, porque también ha pasado, Carlos, cuando ya el Puebla no tiene nada que perder, siempre se vuelve un rival incómodo, entonces vámonos Franja. Ok, yo pensé que ibas a decir que tenías amor a un equipo fracasado, pero no, dijiste franquiazul, pero pues bueno, yo no soy aficionado de la franja, yo quiero ver la situación más realista, sí ha habido una mejoría con el Club Puebla, pero no le va a alcanzar, sabemos la cuestión del arbitraje, que siempre lo va a tener en contra hasta 15, no sabe cuándo, y va a ganar Cruz Azul. Pues yo vi a las chivas que ya se le estaban trepando hasta el cuello. Pues sí, pero pues son las chivas, digo, la verdad no es así que, que digas, uita, qué equipazo traen, o sea, digo, viene un poquito mejor Cruz Azul. perfecto, perfecto Carlos, siguiente encuentro ya para el día sábado a las 5, es sábado 13 de abril, el Pachuca recibe a las chivas, hablando de chivas, y la transmisión va por Fox Sports, y por Claro Sports. Ok, y pues híjole, este Pachuca es de altibajos, las chivas pues también, y se digan, sí le ganaron al pueblo, pero como te dije hace un rato, era el Puebla, y pues la verdad, siento que en este encuentro va a ser un empate. Un empate, perfecto Carlos, yo me voy a arriesgar también ya con el cierre del torneo, Pachuca ganándole contundentemente a un Tigres que estaba desarmado, pues sí se vio pesar ahí de visitante, entonces yo creo que en casa y contra chivas, que también es un rival que no está tan fuerte como digamos, sí le gana el Tuzo. Ok, el siguiente encuentro, el América recibe al Toluca, y este partido pues se juega el sábado a las 7, y se va a ver por 2DN, por VIX, y por yo creo que por todos los lugares que transmite Televisa. Perfecto, si en este Carlos, a mí se me hace que van a empatar, ese Toluca también está ya cerrando fuerte, pero también contra quién jugó y contra cómo ganó, entonces yo creo que sí empata con el América. Sí, exactamente, yo también aquí te lo voy a copiar, también creo que va a ser un empate entre estos dos equipos, el América pues como que a él le anda costando trabajo, el Toluca, híjole, checando números, no le va muy bien de visitante, y pues sí se le complica un poquito el América, entonces igual empate. Perfecto, siguiente encuentro también es sábado, clásico Regio, ahí el Monterrey recibe a los Tigres hasta las 9 de la noche, y la transmisión va por 2DN, y por VIX, me imagino que este sí va por teleabierta, 2DN, y aparte VIX. Pues sí, yo creo que sí, y pues aquí en el clásico Regio, pues yo siento que se van a aventar un clásico empate de clásico, entonces pues ya ahí está, digo, la pingüineó el Monterrey en su último partido, el Tigres pues fue goleado por el Pachuca, entonces sí, va a ser un empate. Bien, 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 pues a mí se me parece que sí, Carlos, yo también te la voy a copiar, va a ser un empate, y con esto pues el Monterrey va a dejar ir ahí el liderato con el América, por la diferencia de goles, entonces sí, sí empatan. Pues nada más te recuerdo que no, ninguno de los dos equipos que mencionas están en el liderato, ahora el que está en el liderato es el Toluca. Ciertamente, cierto, por eso digo que los dos van a dejar ir el liderato. Va a quedar todo exactamente igual, Carlos. Exacto. Como va a ser empate, pues nadie se mueve. Exactamente, ya para el siguiente partido, que ya se juega el domingo, Atlas recibe el Atlético de San Luis, se va a jugar a las seis de la tarde, y ese encuentro no lo va a ver nadie, porque va por Isil. ¿Qué le pasa al Atlas, Carlos? Ahora sí de plano está abandonado, cuando volteas a ver al Santos y dices, está perdido ahí por parte del grupo Orlegui, renace una chispa de esperanza, pero volteas al otro lado a ver al Atlas, y ese sigue igual, perdido. Entonces, yo creo que va a ir a un empate, porque también en San Luis ya ni se supo cómo va a terminar el partido, y pues yo creo que sí empatan. Ok, perfecto, pues yo, híjole, la verdad es que sí le veo más condiciones, más fútbol al Atlético de San Luis que al Atlas, y pues viendo esto, me inclino a que gana el Atlético de San Luis este encuentro. Perfecto, Carlos. Siguiente partido es el día domingo también, a las seis de la tarde, Pumas, los Pumas de Cristal reciben a León, porque de nueva cuenta no quisieron hacer pesar su localía a las doce de la tarde, y este encuentro va por TUDN, VIX. Ok, pues en este encuentro, pues igual, tú lo has dicho, son Pumas de Cristal, la verdad es que están yendo ahorita pues mal, no están teniendo los mejores resultados, y el León sí ha ido hacia arriba, entonces para mí gana el León. Perfecto, Carlos, no, yo creo que pues es al revés, ahorita el León perdió, y contra quién perdió, y el Pumas sí ganó, pero también a quién le ganó, entonces, a mí se me hace que van a empatar, y ahí para hacerle carrilla a los Pumas, ni porque juegan al horario que quieren, van a ganar, entonces ya regresense a las doce de la tarde, ahí para que la gente que vaya a CEU, bueno, más que nada el equipo visitante, sufre de ese calor, sufra la presión, y le cueste trabajo, porque ya a las seis de la tarde, hasta ahí en CEU, pues no, no pone resistencia. Ok, ok, está muy bien, y pues ya el último encuentro de esta jornada, número quince, Juárez recibe a los Cholos de Tijuana, y este encuentro, pues se juega el domingo, a las ocho con seis, y se va a ver por Fox Sports. Otro encuentro de cojos, porque de plano, ni uno, ni el otro, y pues bueno, más o menos, el Juárez, pues se le ha visto un poquito, mejor que el Cholos, ya la gente no quiere para nada al Piojo, entonces a mí se me parece que ya con esto se corona, el fracaso del Piojo, gana Bravos, y con este partido, corren ahí al Piojo Herrera. Ok, ok, híjole, híjole, la verdad es que, si los dos están mal, la verdad, digo, sí se le ve un poquito más al Juárez, pero, yo siento que la van a calabacear, no van a ganar, pero tampoco va a ganar Tijuana, entonces yo creo que va a ser un empate. Perfecto, Carlos, acuérdate de mis palabras, con este van a correr al Piojo Herrera, ya la gente no lo quiere, no lo soportan, entonces ya, se acabó el amor por los Piojos, ahora van a cambiar por el Aliendere. No, lo corren, va a aguantar hasta, hasta que termine ese torneo, y ya le van a dar las gracias, vas a ver. A ver, a ver, las apuestas, las apuestas, apuéstale mi rey. Exactamente, pero pues bueno, pues ahí están ya, nuestra quiniela, y pues ya saben, se los recordamos otra vez, manden su quiniela, antes de que inicie el primer encuentro de esta jornada número 15, que es el partido de Querétaro contra Mazatlán, que se juega el viernes a las 7 con 6, entonces pues antes de esa hora y de ese día, tienen que mandar su quiniela, si se les llega a olvidar algún partido, pues respondan ahí, a su mismo comentario, con los encuentros que les faltó, y también lo tienen que mandar, antes de que inicie el primer partido de la jornada 15, y pues ya saben, lo de siempre, no editen sus comentarios, comentarios editados, no los hacemos válidos, y pues no sé, si quieras agregar otra cosa, Joro, o mejor, vámonos despidiendo ya. Vámonos despidiendo, Carlos, ahí mandando abrazotes virtuales a todo mundo, y te veo y los veo, cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Perfecto, muchas gracias Joro, muchas gracias a todos, y pues lo de siempre, lo que todos los que hacemos contenido en YouTube, les decimos, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus likes, esos likes nos ayudan bastante, a que la comunidad siga creciendo, porque YouTube nos promociona más dentro de la plataforma, también activen la campana de notificaciones, para que sepan en qué momento subimos nuestro contenido, y lo más importante, chequen nuestros videos, todos, 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 de principio, a fin incluido, todos los comerciales que les salgan, porque esos comerciales a nosotros nos ayudan, a mantener el canal, y pues ahora sí, yo también ya me despido, yo soy Carlos, muchísimas gracias, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue, la quiniela, bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.